...es el especial Idiomas, Amparo Lacomba. Ya lo sé ya. Así que no... Aquí me he venido preparadísima yo. Ah, sí, te has apuntado lo que te he dicho antes, ¿no? Sí, pero tengo unas dudas, ¿eh? La valoración... Bueno, las dudas te las responde mejor que nadie Jorge Bustamante. Ah, fenomenal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Denis Amparo? Responsable de Escuelas EF Education Comunidad Valenciana. Bueno, me estabas comentando detrás de las cámaras que en la comunidad valenciana tenemos un nivel un poquito bajo, ¿no, Jorge? Sí, eso parece. EF, aparte de proporcionarle cursos de idiomas a la gente, comprendidas entre todas las edades, tiene otra faceta más, que es elabora informes donde compara el nivel de inglés que pueda haber en cada país o en cada comunidad o en un colegio privado o concertado y somos capaces de medir un poco el nivel de internalización que hay en cada uno de ellos, ¿no? Luego publicamos un ranking comparativo viendo las similitudes y diferencias que hay en cada uno de los centros y, bueno, pues dentro de los informes que sacamos España está a la cola de Europa. Entre 18 países está en el puesto número 14 en cuanto al nivel de inglés y la comunidad valenciana dentro de España también queda entre los niveles más bajos, según los informes que elaboramos nosotros. Pues hay que hacer algo, Jorge, ¿eh? Para que subamos el nivel los valencianos. Para eso, Jorge, sí. Claro. Para hacer algo. Y en particular creo que vamos a evaluar el nivel de inglés de los espectadores de Revista de Sociedad, ¿correcto? Esa es la intención. Después de haber pasado y haber hecho un repaso de todos los programas, lo que habíamos pensado es evaluar un poco, de alguna manera, a toda la audiencia, a todos los seguidores y todos los colaboradores de Revista de Sociedad y ver un poco qué nivel de inglés tienen. Podemos hacer la prueba. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Pues a través del test que tenemos preparado nosotros, que es muy sencillo. Simplemente tenemos que entrar en el enlace que ahora mismo podemos ver en pantalla y que creo que vamos a facilitar, ¿verdad? Y bueno, simplemente es rellenar los datos de cada uno y empezar lo que es la prueba de nivel. Nos hacen unas preguntas muy sencillas, cada vez va avanzando. No hay prisa. Podemos tomarnos el tiempo que queramos y al final, una vez que lo hayamos realizado, pues obtendremos el resultado o el nivel correspondiente que hemos obtenido. Ah, pues muy bien esto. Es muy interesante. Oiga, mire, es que yo tengo un nivel muy bajito y no se me da vergüenza hacerlo por si la gente se entera de que no pasa nada. Que lo haga de todas maneras. No, esto es personal. Es personal intransferible. Los datos nos obligan a la ley de protección de datos. No vamos a publicar ningún nombre ni nada de esto. Es simplemente para medir un poco el nivel de inglés que tiene la audiencia y los seguidores de revistas de sociedad. Yo estoy segura, Jorge, que al final de temporada el nivel de los valencianos va a estar... Tiene que subir, ¿eh? Tiene que subir. Algo hay que hacer. Por eso nos ponemos a su disposición. Ayer precisamente se hizo una conferencia de la situación económica en la situación valenciana, una charla que dio el vicepresidente de la Cámara de Comercio. ¿La tiene inglés? ¿Eh? ¿La tiene inglés? No, la tiene en español. Menos mal. Pero bueno, dijo. Estuvo comentando que las únicas empresas que habían conseguido sobrevivir un poco a la crisis fueron aquellas que salieron fuera y que fueron capaces de exportar su producto al exterior, ¿no? Para ello habrán tenido que utilizar el idioma de todas, ¿no? De ahí la importancia. Tengamos en cuenta que es el primer idioma del mundo. Efectivamente. Que haya donde vaya se habla inglés. Efectivamente. En extensión... Bueno, esto es claro, es que en extensión es uno, en número de hablantes es otro y bueno, esto es muy discutible, ¿no? Pero sin duda el idioma comercial por excelencia en el mundo es el inglés. Es el inglés, totalmente. Así es. Vale, Jorge, vamos a regalar también dos cursos en Escuela SF, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nivel que es... qué report tenemos de la gente. Vamos a ver qué nivel obtenemos al final, qué resultado, cuál es el que obtenemos. Y en función de eso, pues seguro que la próxima semana vendremos, sacaremos el ranking y regalaremos un curso durante un mes o durante el tiempo que en principio le haga falta en función del nivel que haya sacado. Un reciclaje, digamos. Un reciclaje. Aquel que lo haya... que necesite más empuje de una forma y aquel que lo necesite perfeccionar, pues de otra. Claro, claro. Muy bien. Nos van a sobreimpresionar nuestros compañeros de realización. Ernesto, cuando puedas, la página web donde hay que entrar para hacer el test. ¿De acuerdo? Y con el nivel obtenido, ya la semana que viene, diremos, pues si usted tiene entre tal y tal nivel... Efectivamente. ...está en este... Ya nos pondremos nosotros en contacto con ellos de forma personal para darles toda la información y ponernos al día, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Mira, aquí nos sale. Tresmixgoles.ef.com barra O-L-T. Eso es, barra. Barra. Eso es. Que no nos olvidemos de la última barra, ¿eh? Que no nos olvidemos de la última barra. De la última barra que si ya... Mira. Efectivamente. Es muy sencillo, ¿eh? Es decir que simplemente, como podemos ver en pantalla, los pasos son muy sencillos a seguir. Se puede hacer de una manera con audio o sin audio, lo pueden elegir ellos, dependiendo de lo que tengan en casa o en la oficina. Y, bueno, pues en función de los resultados... ¿De qué consta el test? Bueno, consta en principio de una parte gramática, una parte de comprensión escrita, otra de comprensión oral. Sí, la comprensión oral tendrá que ser con audio, claro. ¿Eh? Tendrá que ser con audio, esta parte. Sí, correcto. Esta parte solamente lo pueden hacer la gente que lo tenga con audio. Pero, bueno, en cualquier caso, son las bases fundamentales para tener una idea, simplemente una ligera idea de en qué nivel de inglés nos encontramos. Se encuentra la persona que se acuerda. A partir de ahí somos capaces de decirle, bueno, pues si para tu profesión ahora los profesores les están pidiendo a todos un B2, necesitas y estás en un B1, pues te podemos decir el tiempo que te hace falta para pasar del B1 al B2, para conseguir pasar de un nivel, ¿no? Y, bueno, pues... La gente quizás sobrevalora su nivel propio de inglés. Es decir, salimos del colegio y decimos, claro, pues terminas... Yo creo que sí. Terminas... Bueno, la EGB... Yo creo que sí. Me estoy dilatando, ¿eh? De edad. Yo creo que sí. Cuando terminé la EGB, pues bueno, cuando hacías los primeros currículums o cuando terminabas la ESO, el bachillerato, y ponías nivel de inglés y ponías... Alto. Intermedio, alto. Intermedio, alto. Hemos sacado buena nota, pero bueno, esto no es real, esto no es la realidad del mundo, ¿no? Sí, la verdad es que en realidad no es tan bueno como nos pensamos, ¿no? Pero sí que es cierto que cada uno tiene una percepción de que no está tan mal, ¿no? Y luego a la hora de hacer el test o de hacer una prueba o de enfrentarnos a una prueba como estas, pues vemos exactamente la realidad. Claro. Pero ahí es donde podemos identificar realmente las necesidades que tenemos, ¿no? Y por lo visto en la comunidad valenciana es esto. ¿Quién ha hecho el test este? Atención, este lo ha hecho... Ernesto, ¿lo has hecho tú? ¿Esto lo ha hecho Ernesto, nuestro realizador? Bueno, pues es... ¿Le sale intermedio? Le sale justo un intermedio. Oye, pues puntúa por arriba, estoy viendo, ¿eh? Uh-huh. ¿Puntúa? Es broma, Ernesto, Ernesto, es broma, es broma. Bueno, muy bien. Entonces, si lo ha hecho Ernesto, tiene que ser fácil, oye. Sí, ¿no? Tiene que ser fácil hacer. Sí, los pasos a seguir son muy sencillos y es muy sencillo hacerlo, vamos. Vale. Repetimos, la web a la que hay que entrar es la que aparece en pantalla, www.ef.com barra olt barra. Importante el... Correcto. La segunda barra. Esa es. ¿Qué más tiene que saber nuestra audiencia para realizar este test? ¿Por qué? Nada más. Simplemente con esto es un principio suficiente. Lo que tiene que saber fundamentalmente es que el inglés es necesario para todo. Para todo. Hoy en día, para todo. Hoy en día. Fíjate que los niños pequeños que ya están aprendiéndolo desde pequeños, pues están cogiendo un impulso importante y lo van adquiriendo de forma natural, ¿no? Pero antes lo hablaba con unos compañeros y, bueno, los que somos más mayores, ahí es donde viene el problema, ¿no? Y salimos fuera del extranjero y vamos perdidos y eso es lo que no puede ser, lo que no puede... Y este es el primer punto de partida para realmente darle ese cambio y que la Comunidad Valenciana no quede en ese nivel bajo de inglés y le demos el impulso. Hemos empezado comentando esto y lo vamos a recordar durante todo el programa, Jorge. Y la semana que viene, bueno, pues daremos los resultados. Veremos con el ranking y veremos con las sorpresas. Entonces, un momentito, nuestros... Amparo, nos vamos y lo recordaremos después. Más veces, muchas más veces, ¿de acuerdo? Así que recuerden, www.ef.com barra OLT barra y la semana que viene les damos los resultados.